hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chagalén chicos vamos a ver un nuevo episodio de E-Startup le agregaron español al juego y dice si la versión si guardaste antes de la versión 0.3.1 si empieces de nuevo yo no sé en qué versión la verdad fue la que guardé yo ni me acuerdo ahora tampoco tampoco me acuerdo no es algo que me va a matar pero no le faltaba absolutamente nada a esa empresa que la verdad un poco complicado ahora tengo 40.000 no saco nada estoy produciendo 26 dólares por todo el rato ahora mi comienzo fue bastante mal así que yo creo que voy a voy a empezar de nuevo yo creo me parece genial que hayan podido agregar el creador porque realmente es un creador que haya podido agregar el sistema o sea no el sistema pero por lo menos se haya preocupado agregar el idioma español al juego siendo que digámoslo así no el juego es nuevo no es un juego que es una persona la que está creando el juego no yo he hablado con él de hecho y es muy buena persona entonces que se haya tomado el tiempo de el tiempo de bueno poner el idioma realmente se agradece para las personas sobre todo que no saben el idioma o sea que no saben inglés esto les va a ayudar mucho la verdad así que algo genial me parece genial que hayan decidido agregar la verdad algo más algo más de idioma la verdad que como les digo no todo el mundo sabe español o sea no todo el mundo sabe inglés no todo el mundo no sé cómo hacer para sacarme de encima esa mierda pero bueno no todo el mundo sabe inglés así que bueno ahora igual siento que aún tiene bastante falla en juegos a siento siento que como que por ejemplo el mouse no el mouse no no gira bien no 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 tiene el entorno de girado bien gira mal no cuesta mucho que dar vuelta a la pantalla fíjense o tal vez yo no lo estoy haciendo mal pero no creo porque es el mismo movimiento que no sé es el mismo movimiento la verdad no tiene mucho sentido pero no me deja o sea ahí ahí me dejo pero bueno ya entonces supongo que eso no más va a ser lo que necesito no necesito mucho más tampoco ahora fíjense que cambió el diseño de los de los escritorios que realmente le quedaron bien bonitos y también se agradece ahora la verdad yo creo que por lo menos hay cosas que aquí todavía ni siquiera sirven por qué no sirven bueno esto lo arreglo inmediatamente por qué no sirven porque porque como que no le dan un concepto al juego o sea no como que por ejemplo el hecho de que el hecho de que no sé a las personas se enojen la verdad la verdad la verdad no funciona muy bien todavía no afecta en nada en absolutamente nada entonces no sé si realmente valga la pena comprar comprar puta algo más para eso la verdad lo principal de este juego es simple y llanamente la máquina porque con eso vas a crear todo y bueno obviamente contratar gente desde acá reclutamiento de la ventana bueno de reclutamiento y aquí tienes que es un trabajador eh y y un repartidor esas son las únicas mierdas que necesitas o sea al principio por lo menos es lo único que tú vas a necesitar como para para que poder gestionar o tener plata ok no no busquen nada más porque no tiene sentido no tiene sentido alguno buscar algo más ahora por la hora que es yo todavía podría aceptar un pedido de 15 horas ya son dos televisores y una cámara así que podría aceptar no no recomiendo aceptar pedidos cuando ya se está acabando el día eso es algo que se los digo con mucho cariño y acá tienen que ver esto ok el televisor que pide y que no pide ahora yo generalmente generalmente cuando he jugado he puesto simplemente 10 de todos o sea no en algún momento lo vas a utilizar eso es lo que yo he hecho ahora ustedes pueden optar por el hecho de que tal vez es un gasto innecesario tal vez no ahora aquí uno pone el loop son dos televisores y el resto que era era una cámara ok obviamente aquí pueden ver que les piden pero para mí por lo menos para mi opinión es innecesario realmente ver que te piden simplemente tener el producto que necesitas no necesitan nada más que eso y bueno lo más importante yo diría es repartir cuando ustedes ponen a aceptar ojo cuando ponen a aceptar es cuando ustedes deciden hacer ese producto si les sale en la van y les sale por ejemplo la flechita verde y roja y simplemente les sale eso no están aceptando nada están simplemente esto está así están solamente viendo lo que te dan de plata por hacer ese trabajo ok o sea yo ahí acepté y digo ok quieren que haga una licuadora entonces también tienen que ver el costo porque si el costo es demasiado elevado para crear un producto y les van a pagar demasiado poco ah me están pagando 65 me conviene pero más que todo es eso aquí una licuadora y una lavadora ahora lo voy a aceptar porque la única forma ya no me quedan productos la única forma de ganar plata se podría decir en este juego por ahora porque es lo que yo siento es vendiendo productos es la única puta forma que van a tener porque las redes sociales que tú creas no tienen mayor concepto alguno no es como otros juegos que yo he jugado y que tengo de creación de o de mejor dicho no de creación sino de manejo empresarial así por decirlo este juego no tiene tanta no tiene tanta complejidad ok no tiene tanta complejidad entonces podrían crear una red creenla pero les recomiendo que no contraten expertos en ello porque o si contratan solamente contrátenlo para completar el diseño completo y y luego después despídalos porque les va a costar mucho les va a costar mucho mantenerlos y no vale la pena por ejemplo aquí bastantes cosas o sea costo costo un poco el costo una caja un pan a peperera una cama y un escritorio una caja una peperera una cama y un escritorio no se pueden correr las ventanas que también deberían de arreglar y todo eso como que se ha repartido yo creo ¿no? si se ha repartido ahora costo 1000 yo no sé si estoy haciéndolo bien la verdad porque deberíamos de haber ganado más plata ¿no? un auto electrónico y un dron otra cosa que yo le haría a esta lista que le voy a hablar con el dueño que es muy buena onda es cuando no tenga los productos que te lo marque como no disponible o sea como no disponible simple y llanamente ahora no sale no sale cuánto van a pagar caja y escritorio que antes creo que salía ahora no sé por qué no algo gané con el otro pedido ese es el costo que tiene para mí y aquí me la puedo pasar repartiendo millones weá un televisor un Nintendo y una cámara televisor creo que no se puede hacer un Nintendo y no sé qué más y dos cámaras entonces aquí le puedes tirar el loop si quieres para hacerlo más rápido pero saquenlo de inmediato porque si se ponen a crear un tercer producto no le va a convenir para nada ahora fijémonos que antiguamente el nivel o sea la velocidad en que subíamos de nivel era mucho más rápido ahora él le ha hecho que esto sea más lento una lavadora dos lavadoras y una licuadora es mucho más lento ahora cambió el producto fíjense dos televisores dos televisores no fíjense que le hice doble clic y en realidad no sirvió de nada que ahí no sirve de nada hacer doble clic ya lo tenemos claro pero ahora es más lento que antes antes era mucho más rabioso que tenía él como que realmente era como que boom dos minutos y ya estabas ahora tenemos algo algo de de platita no es tanto pero tenemos algo tenemos hemos podido repartir un par de pedidos hemos tratado de subir un poco de nivel todavía no hemos subido nada entonces aquí voy a aceptar otro pedido un televisor y una cámara estos pedidos son no sé creo que realmente básicos no te dan casi nada de plata un televisor y una cámara no y quiera un televisor y una cámara entonces ya no tengo productos así que me tengo que ir a la tienda y costearme nuevamente lo que hice antes que fueron 20 y me duró bastante la verdad ahora el costo claro es no sé cuánto será vamos a ver cuánto estás gastando son 2000 los vas a recuperar rapidísimo no es mucho lo que te cuesta traer esos productos la verdad ganas más dos televisores son bastante baratos esos pedidos el tiempo bueno el tiempo de producción es un poco mayor pero no digamos que es caro no digamos que te demoras un año en crear estos dos televisores ahora no sé qué tiene que ver una empresa de tecnología como a ver una empresa de tecnología dos licuadoras dos licuadoras dos licuadoras dos licuadoras una empresa de tecnología con vender productos electrónicos así que no eso no me queda muy claro pero bueno dos licuadoras porque si tú no haces esto no vas a poder subir de nivel ni cagando se lo dejo dicho para que se van así que nada esta va a ser la última parte que voy a hacer de este capítulo la verdad no lo voy a hacer más largo pero bueno vamos a seguir viendo qué más va sacando este juego la verdad que va a ser bastante interesante y creo que le está poniendo bastante empeño al juego dentro de todo así que eso chicos ya saben suscríbanse de like comenten en el video compartan el canal y los veo en un próximo episodio de este gran juego juicio